Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La liberación del docente del SENA Regional Arauca en el área rural de Tame es un gesto de paz, dice Defensoría del Pueblo Regional Arauca. La Defensoría Regional del Pueblo Arauca celebró la liberación del docente secuestrado por la guerrilla del ELN, dice que es un gesto de paz por esta agrupación. Es una buena noticia para el departamento de Arauca y también para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Teníamos conocimiento de que desde hace 16 días había un instructor que estaba en poder de un grupo armado. Afortunadamente y gracias a Dios ayer vuelve a la libertad y ya está en el seno de su hogar. Y también pues vuelve al ejercicio del SENA en el municipio de Tame. Pues primero agradecer a Dios, segundo creemos que es válido este acto humanitario de regresar a la libertad a una persona y que eso pues muestra una voluntad de paz. La Defensoría del Pueblo sigue preocupada porque aún sigue personas secuestradas en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo sigue manifestando la preocupación porque todavía quedan personas privadas de la libertad en poder de grupos armados ilegales. Concretamente volvemos a pedir la pronta liberación y el regreso al seno de su hogar y de su trabajo del ingeniero de la empresa contratista de Ecopetrol que está retenido desde el mes de enero en el municipio de Saravena y también del ingeniero Ataya, el gerente de Enserpa en el municipio de Arauca. Según el Defensor del Pueblo Regional Arauca, se sigue ofreciendo para mediar ante los secuestradores de dos personas que permanecen secuestrados. La Defensoría del Pueblo sigue ofreciendo sus buenos oficios si son necesarios para facilitar el regreso a la libertad de estas personas. La información sobre el instructor del Sena es que fue dejado en libertad en el área rural de Tame. No, tenemos información de que simplemente fue dejado en libertad en la zona rural del municipio de Tame. La comunidad espera que la guerrilla del ELN deje en libertad al gerente de Enserpa, Leonardo Ataya, y al ingeniero de Ecopetrol secuestrado en Saravena.